Hola de vuelta amigos, a pesar de golear 0-5 a Herediano como visitante, Guillermo Almada, director técnico del Pachuta, señaló que su equipo aún no ha logrado nada. Y es que al ponerse con medio pie en las semifinales de la Conca Champions, el estratega de los Tuzos considera que aún no hay nada definido. Tras sacar una gran ventaja del duelo en Costa Rica, Almada declaró que lo más importante para su equipo es mantener el pie sobre la tierra. Guillermo señaló que los Tuzos tuvieron el control del juego. De igual forma, el entrenador aseguró que su equipo, a pesar de haberse ido con una ventaja de tres goles al descanso, no bajó la intensidad por respeto al rival. Tras estas declaraciones de Guillermo Almada, no se podía esperar la reacción de la prensa de Costa Rica. Escuchemos. A todos. Y le digo una cosa, lo que dice el señor Almada, es cierto, principalmente en la primera parte. Goles en el tubo y todo. Sí, podrían haber sido más goles. El resultado ayer en el Estadio Nacional, pues es doloroso para el futbol tico, doloroso propiamente para Herediano, pero es una realidad de la diferencia futbolística que hay entre uno de los mejores equipos de Costa Rica contra uno de los mejores equipos de México. Ayer Pachuca fue infinitamente superior. Le ganó a Herediano desde cualquier aspecto futbolístico y le dio un repaso en la cancha del Estadio Nacional. Ya vamos a entrar en detalles, en profundidad. Evidentemente hay diferentes enfoques al respecto, pero, don Eduardo, yo con lo que sí me quedo es, o lo que a mí más me duele, o lo que más uno no le agrada, es la forma, es el estilo, es el cómo y es la cantidad de goles. Todos, muchachos, y a todos los oyentes de Colombia, todos sabíamos que era muy probable que esto pasara, o sea, que Pachuca ganara. Era muy probable y era normal que Pachuca fuera a vencer a Herediano, pero por cinco goles y con el repaso futbolístico que le dio, Herediano ni siquiera podía retener la pelota. Ahí es donde no nos gustó y donde yo creo que Herediano quedó en deuda. Y ya vamos a hablar del técnico, porque hay varios señalamientos de que yo sí creo que ayer el Piti, Don Eduardo se ha equivocado y Pachuca, cinco, Herediano cero. Sí, un marcador contundente y tomátira para la tercera anotación, la del colombiano, Teosa. Y sí, fue un desastre total lo de Herediano, por planteamiento, por lectura. Hay noches que no sale absolutamente nada y a otro le sale todo. El Rey Salomón, Rondón, el venezolano, dos hat-tricks consecutivos. Es que recordemos que en el 6-0 de los usos de Pachuca sobre Filadelfia y Union, pues termina, no sé, sí, sobre Filadelfia y Union, hace tres goles el Rey Salomón, Rondón, el delantero venezolano, anoche, otros tres goles de altísima factura. Es un tremendo jugador y claro, hay siderales diferencias en cuanto a presupuesto y conformación de planilla, pero justo es reconocer que sí, que el Pachuca es un equipazo. Sí, y te digo una cosa, como incluso Don Eduardo, para entender, digamos como los escalones futbolísticos, Salomón Rondón no salió bien del River. O sea, al final de Micheliz, permite que se vaya porque tampoco no terminó de dar la talla en River, pero de ahí en Pachuca es un figurón y ayer hizo un repaso futbolístico. Eso es un artillero letal. Y él no perdonó, como un 9 así depredador de área. Fantástico jugador. Y bueno, clavó tres. Bien Pachuca, para la gente que le gusta el fútbol mexicano, saben que, digamos, ayer la gente que ve con frecuencia Pachuca no se ha sorprendido. O sea, es un equipo que tiene mucha dinámica, que tiene buen ritmo. Don Eduardo prácticamente juegan a dos toques. Nosotros estábamos ahí, estaba con Leo, con el mundialista, yo al lado en el Zapriza. Nosotros estábamos viendo el partido del Zapriza y transmitiéndolo aquí a través de Colombia. Escuchábamos a Don Yacín, a los compañeros en el Nacional, pero teníamos también ahí una pantallita donde teníamos ahí como el forro viendo. Y lo que decíamos es, qué rápido el equipo del Pachuca. O sea, recepción y toca. A dos toques es que juegan ellos. Juegan muy bien. Y eso lo que queremos dejar, o sea, bien claro. No es que Herediano se enfrentó a cualquier equipo. No, no, se enfrentó a uno de los mejores equipos del fútbol mexicano. Pero yo sí creo, Don Eduardo, o mi resentimiento hacia Herediano, insisto, no es perder, sino es comer ese 5 en Costa Rica. Y lo más importante, Don Eduardo, seamos claros, Herediano no compitió. Y ahí es donde le hacemos como el reclamo a este Herediano. Porque teniendo a los jugadores que tiene, al técnico que tiene, la dirigencia, que hay gente muy de fútbol en Herediano, que no haya competido contra Toluca, es donde, digamos, yo le resiento, le reclamo a Herediano. Yo le pido a Herediano cerrar dignamente. Empate, ganar por un gol. Sí, ir a buscar de ganar el partido. No digo la serie, porque vamos a ser claros, muchachos. Herediano no va a ir a ganarle 6 a 0. Pero, Don Eduardo, ojalá veamos un equipo que allá sí compita. Que juegue dignamente y que busque intentar ganar el partido en el Estadio Hidalgo. Y después, Don Eduardo, es que, que cúbrelo. El Pachuca se co... goleó al Herediano. Seguimos con la CONCACAF Champions Cup. Y el día de hoy, el Pachuca, de la mano de este hombre, hizo lo que quiso con el Herediano allá en Costa Rica. Iniciando el minuto 2 con este trallazo, tremendo trallazo de Rondón, que simple y sencillamente no pudo hacer absolutamente nada del arquero. Y metió un tremendo golazo para el 1 por 0. De nuevo cuenta, el minuto 16, el emperador Salomón, desde el manchón final prácticamente, para marcar el 2 goles por 0. Esto la verdad es que sí, ya olía, apestaba hediondamente a goleada. Posteriormente, al minuto 55, Domínguez la colgaría en la horquilla para seguir comandando la goleada Tusa. Y realmente esto ya era un festín al minuto 67. De nuevo cuenta, otra vez, el emperador Salomón apareció para simplemente empujar la pelota para hacer el 4 goles a 0. Y ya para finalizar el encuentro, al minuto 90, Alan Bautista. Bueno amigos, al parecer la prensa de Costa Rica está esperanzada en que por lo menos sacar un empate en México. Pues la poderosa de Costa Rica no se puede quedar así. Veremos qué pasa el próximo sábado. Por favor, no te olvides dejar tu comentario y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!